Están apretalando, si quieren, suéltanle. Si quieren, suéltanle, suéltanle. Están apretalando. La verdad tiene a la gente de nuevo que están apretalando. La verdad, rápido, el duro. La verdad, rápido, el duro. El duro, el duro, el duro, el duro, el duro. El duro, el duro, el duro, el duro. El duro, el duro, el duro. El duro, el duro, el duro. El duro, el duro. El duro, el duro. Yo quiero estar aquí la última vez. Cuál? ¡Aaah! Te lo voy a dejar que vean. ¿Es que estamos tirados por acá? Sí. ¿Es que andan? Sí. El duro. 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 Ricardo Morales. El duro. El duro. El duro. Sombrero, güey. Sombrero. Sombrero. Bueno, menos no le echaron. No le paramos. No le deepest causas. Salud. El duro.